No hubo un diálogo entre la administración y el estudiantado en cuanto a las alegaciones que se dieron en la Asamblea General sobre la exención de matrícula, el aumento de matrícula en los cursos de verano, falta de cursos, falta de profesores, básicamente eso, el déficit. Estoy acá adentro porque lo primordial es apoyar a la Universidad Principal de Puerto Rico, es el docente principal y creo que merecemos una educación con democracia, libertad y necesitamos expresarnos, yo creo que la mejor manera de expresarnos es haciendo un paro y lo apoyo 100% de verdad. Yo pienso que fue una falta de respeto, cuando nosotros declaramos una asamblea y declaramos un paro de 48 horas, fue una falta de respeto, ellos hacen un receso académico sobre encima de nosotros, yo pienso que nosotros tenemos un derecho y ese derecho pues es como que lo quieren disipar, lo quieren eliminar haciendo este receso académico para que nosotros no tengamos esta fuerza que ahora mismo tenemos. La posición de la hermandad es que nosotros como organización sindical apoyamos las decisiones democráticas que asume el estudiantado del recinto de Río Piedra y en ese sentido somos solidarios con el paro que ellos decretaron. El reclamo de los estudiantes es genuino, todos sabemos que estamos viviendo una situación bien difícil, económica, bien dura como dicen los muchachos y en cualquier lugar donde se nos dice que hay un alza en algo, todos pensamos en la impotencia que nos da cuando no podemos cubrir eso. De manera que desde la perspectiva de los estudiantes ese dolor y esa angustia yo la siento porque yo en mi vida la estoy sintiendo también. en mi casa yo soy el único proveedor y me las tengo que ingeniar y en una quincena si no pago el agua en la otra tengo que pagar la luz y me las tengo que ingeniar de esa manera. Además que yo también fui estudiante y yo también estuve piqueteando con los estudiantes y yo conozco cuál es ese sentido de urgencia y de desesperación que puede haber en ellos. Yo tengo una hija que estudia en esta universidad y como madre formo parte de un comité de madres y padres que estamos apoyando a nuestros estudiantes. La intención nuestra aquí es de alguna manera evitar que haya una confrontación y estos estudiantes han tenido que enfrentarse solos a la administración, a la policía cuando que la universidad es de todo el mundo. Nosotros estamos aquí para apoyarlos físicamente a ellos para que el pueblo de Puerto Rico sepa que nosotros somos padres, que ellos no son estos revoltosos que están ahí esto creando problemas. En realidad nosotros estamos aquí porque entendemos que tenemos hijos responsables que están preocupados por la situación de la Universidad de Puerto Rico y por los estudiantes que puedan venir después porque en nuestra universidad estudian los hijos de los que no pueden enviarlos a Harvard, a Yale, a París, a otros sitios. Esta es la Universidad de Puerto Rico. A mí me parece y me ha llamado la atención que la actitud de los estudiantes hasta cierto punto ha sido más madura que la de la administración. Yo puedo entender que no tengan todas las soluciones al problema de la Universidad, pero hay propuestas que yo creo que deben ser por lo menos escuchadas y la Universidad no ha dado espacio para eso. La actitud de ellos ha sido de intransigencia total. No toman en consideración a quienes son verdaderamente la Universidad, que son los estudiantes, no es la administración. Estamos aquí porque apoyamos la lucha que están dando los estudiantes y estamos también como miembros de la Asociación Puerto Riqueña de Profesores Universitarios. Esta es una lucha en que los profesores y los estudiantes tenemos exigencias compartidas. Hay todo un programa de recortes presupuestarios que se quieren implementar o que ya se están implementando que van a redundar en aumentos de matrícula, reducción de secciones, reducción de paga de verano de los profesores, que no se honren ascenso y otros beneficios que tenemos los profesores en muchos casos ya aprobados pero que no se han puesto en vigor. Y en ese sentido estamos mandando un mensaje a la administración de que es necesario reevaluar esos recortes y buscar otra forma de enfrentar la crisis actual que no sea a costa de la educación de los estudiantes, de los profesores y de los trabajadores. Esto ha sido un ejemplo hasta ahora de lo que la juventud puede hacer. Y yo voy a la juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!